Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Integrar a más de 50 profesionales de la salud en todas las especialidades, para que día a día respondamos sus interrogantes y de una manera muy sencilla, muy práctica, muy humana, ustedes conozcan las bondades de los muchos y de las muchas posibilidades terapéuticas que existen para el manejo de la enfermedad. Por eso la medicina alternativa no existe. Existe la medicina holística, que holístico significa todo. La medicina complementaria, la medicina biológica. Biológico es que hay cosas naturales que nos pueden ayudar. No siempre tenemos que depender de una pastica para el manejo de la enfermedad. A uno le llama la atención de ver personas que salen de muchas entidades de salud formulándole el manejo de un cáncer hasta con acetaminofén. No. Es abrirle a ustedes y contarles que hay muchas posibilidades terapéuticas, muchos tratamientos para el manejo de sus enfermedades. Y que afortunadamente la medicina occidental, que es la nuestra, la ortodoxa, la clásica, como la gente la llama, se puede combinar con muchas terapias utilizadas milenariamente y que cada vez tienen más fuerza ahora en el occidente. Pero es la medicina del oriente, cuando hablamos de terapias como la acupuntura, terapia neural, ozonoterapia, láser, hidroterapia, bioenergética, tratamientos biológicos, homeopatía. Tantas cosas que uniendo una con otra nos pueden a nosotros dar un gran apoyo en el manejo de la enfermedad. Y eso es lo que nosotros queremos contarles día a día en este programa. Casualmente, hoy que quiero participarles, un tema que cada vez tiene más fuerza, muy utilizado en quirófanos, mucho, y que tal vez ustedes ni se dan cuenta, especialmente en el campo de la ortopedia. Y es tratamientos con cosas que nosotros mismos producimos. El cuerpo es una fábrica de construcción de tejidos y los podemos utilizar. Y ustedes oyen hablar mucho, sí, la sangre, es muy importante la sangre. Pero cuando uno separa la sangre, hay una cosa que se llama plasma, que tiene unas propiedades excelentes. Y esto se llama plasma rico en plaquetas. Y hoy quiero contarles a todos ustedes con nuestro invitado las bondades que esto tiene. Por eso quiero que estén muy atentos con el tema del día de hoy, porque en el manejo de artrosis, de artritis, de procesos degenerativos, de dolores osteoarticulares, de procesos donde el cuerpo se va degenerando, tenemos esa gran posibilidad, aún en el campo de la estética. Por eso hoy estaré compartiendo este espacio con el doctor Javier Rodríguez Valencia, una persona que se ha dedicado a investigar y acaban de terminar una especialidad, un diplomado, con 18 más profesionales en el campo del plasma rico en plaquetas. Por eso quiero que estén muy atentos después de nuestra píldora de optimismo y después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advans, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gengibitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advans en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esta es alcachofa. De ella sale alcagrass. Y este es el hígado. Y para él, alcagrass. Al alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa. Pregunte por alcagrass de Medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, apis velífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre. Y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el Dr. Jorge Enrique Rojas tiene más de 80 mil en su actividad médica. Y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas. Y logra finalmente usted elaborar este producto natural, ¿qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el licobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia yatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la cola y de la arcilla. Y es un producto que se toma en ayunas y en la noche. Y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis. Y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre es un producto con muchas cualidades, como las menciona el Dr. Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Medicamentos, Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, El Tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentra con nosotros todos los medicamentos, Dr. Rojas, y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayuden a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado OptiMess, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. OptiMess con Guaraná y Complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. OptiMess, exclusivo de ManiMess. Pedidos en Manizales, teléfono 880 y 302-99. Para que ustedes entiendan un poco el tema del día de hoy. Quiero que recuerden alguna época de su vida que hayan tenido un accidente, una fractura, una lesión de piel, que se rasparon y perdieron un pedazo de piel, heridas de todo tipo. Y ustedes mirarán al mes y decir, pero si hace un mes tenía una chácara ahí y ya no tengo nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo el cuerpo para producir piel, músculo, vasos sanguíneos, todo lo que se perdió? Es uno de esos accidentados en moto que uno dice, no, increíble. Y el cuerpo repara. O que a Julano le dieron un accidente, fracturas de todo, una pelea y el organismo cicatrizó todo. El cuerpo es autólogo. Él es capaz de autosanarse. Lo único que necesita es materia prima. Y ahora con el tema del deporte hemos visto la historia de dos deportistas que sufrieron traumas severos y están en procesos de recuperación y uno ya está en deporte. Que es Falcao, está en su tratamiento. Y el otro, el tenista... Rafael Nadal. Rafael Nadal. Y cuando uno empieza a investigar todos los tratamientos que le han hecho, uno de ellos tiene que ver con lo que vamos a contarles hoy a ustedes. Y son tratamientos con las plaquetas del mismo paciente y ozono. Doctor Javier Rodríguez Valencia, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Rojas, muchas gracias por la invitación y agradecerles a todos la audiencia. Y quisiera darles pues un aspecto de pronto un poco nuevo para muchos, pero que se ha venido practicando hace años atrás. Desde luego lo que usted nombraba ahora, estos deportistas, como Rafael Nadal, el tenista, estuvo un año parado y la recuperación fue con autólogos. Autólogos es su propia sangre, donde se ha sido centrifugada, se ha extraído el plasma de él, se le ha adicionado un ozono a una concentración específica y hemos visto la recuperación que ha tenido ese tenista durante un año. Igualmente a nuestro deportista, el futbolista Falcao, vemos pues que la recuperación, primero quirúrgica y luego están aplicándole semanalmente plasma rico en plaquetas o zonificado. Algunos casos están aplicando los mismos factores de crecimiento derivados de células madre. Estos resultados son maravillosos. Igualmente este programa, como decía el doctor Rojas ahora, tiene una amplia difusión. Y le comentaba fuera de cámaras, la paciente que vino desde Puerto Gaitán Meta hoy, hacía 15 días me estaba llamando, doctor, quiero ir para hacerme un tratamiento con usted. Finalmente hoy se pudo acercar. Este es un programa que converge, llena auditorios, la gente se convence de lo que está viendo porque son diferentes modalidades de tratar las enfermedades. Entonces, que más que hoy yo quisiera hablarles de esta alternativa que no es moderna, no es la panacea, pero funciona espectacularmente en lesiones artrósicas, en lesiones de piel, en lesiones de ligamentos, en lesiones de úlceras varicosas, en la aplicación del plasma rico en plaquetas o zonificado. Quisiera como hacer muy breve con ustedes y darles una ligera explicación cómo funciona el plasma rico en plaquetas. A la persona se le saca o se le extrae sangre, esa sangre se centrifuga y después de estar centrifugada sale un sobrenadante color claro, color amarillo. Ese sobrenadante se le mezcla una porción de ozono y ese es el que finalmente se aplica en la articulación. Hemos visto pacientes en la investigación de grado, estuvimos viendo pacientes con trastornos artrósicos marcados, ya severos y con imposibilidad. Ahí en el cuadro pueden ver la parte amarilla, que es el plasma, ahí hay plasma total, hay plasma rico, pobre y medio en plaquetas. Nosotros utilizamos generalmente todo el plasma, adicionándole el ozono, reventamos las plaquetas y se liberan unos factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento son los que van a reparar, son los que van a encargarse del tejido que está dañado. Como veíamos en la gráfica anterior, si esa rodilla está lesionada, ha perdido sus carillas articulares. Miren esta gráfica que linda como se ve el plasma ya dividido, se ve la sección donde están las plaquetas. Y perdón, mire ahí como la clasifica arriba, plasma pobre en plaquetas, en la mitad plasma rico en plaquetas y abajo están los glóbulos rojos. Ajá. Nosotros utilizamos generalmente todo el plasma, porque si utilizaríamos el plasma rico, sería muy poquitico para una articulación, tendríamos que sacar muchísimo volumen de sangre de un paciente. Lo importante es que es autólogo, es de cada paciente, no la sangre que le sacan a una persona puede ir a otra. Entonces, acá miramos la articulación de la rodilla. Digamos, donde se une parte de un hueso con otro, hay unas carillas articulares. Esas carillas se empiezan a degenerar por la edad, por la mala alimentación que tenemos, por el sobrepeso, por un mal metabolismo que estamos haciendo. Entonces, lo que hace los factores de crecimiento es llegar a esa zona y empezar a hacer una multiplicación celular, es decir, una mitosis, y la célula es idéntica a la que se estaba dañando, a la que se está regenerando. De ahí hace migración hacia cualquier parte de esa articulación. Entonces, finalmente esa rodilla empieza a recuperar, a recuperar su formación normal. Miren, por ejemplo, aquí la aplicación de plasma rico en plaquetas. Está haciendo el aplicado dentro de la articulación de la rodilla. Como les venía diciendo, los resultados son extraordinarios. Personas que están inmóviles, incapaces de hacer su movimiento, empiezan a dar movimientos desde la primera terapia y empieza a bajar el dolor que le causa la articulación desde las primeras terapias. Miren esta gráfica, también en lesiones que no tienen cicatrización. Funciona excelente en úlceras varicosas. Primero se tratan con ozono y luego le hace uno el riego del plasma rico en plaquetas ozonificado. Y en 15 días ve uno cómo empieza a cerrar esa úlcera varicosa. Uno, yo quiero que ustedes tengan muy presente estas imágenes porque ustedes dirán, bueno, qué susto, terrible, ¿no? Pero ustedes se pueden imaginar que lo que hay en esa jeringa fue producido por el propio cuerpo. Hay unas máquinas especiales, entonces, como mostrán en la imagen, se saca la sangre de ustedes. Y eso usted mismo alabora el medicamento. No es que tuvieron que ir a comprar a la droguería un producto que efectos secundarios, que reacciones, no. Es su propia sangre, la que se centrifuga, la que se prepara. Ahí está. Y de ahí se saca lo que... Entonces la gente dirá, pero... Y es una pregunta que yo la voy a hacer. Usted que estuvo ahora acá, se termina el diplomado. La gente dirá, pero si eso está dentro del cuerpo, entonces, ¿por qué me la vuelven a inyectar? Si estando ahí ella misma puede trabajar. ¿Cuál es la diferencia en que esté en el cuerpo a que ustedes la saquen, la centrifuguen, la mezclen con ozono y la apliquen en los sitios? Bueno, cierta lesión en una rodilla. Tenemos nuestros propios organismos reparadores. Hay unos factores antiinflamatorios y unos factores regeneradores. Cuando la lesión está tan alterada, la lesión está tan alterada, no alcanzamos, no alcanzamos a nuestro cuerpo a hacer esa recuperación. Hay unas memorias que no aceptan que esa recuperación se empiece a dar. Entonces hay que buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque hay que aplicarle una sustancia que libere los factores de crecimiento, que son los que finalmente van a reparar. Entonces, a cierta edad, a ciertas lesiones, esos factores de crecimiento están muy lentos o inhibidos. Entonces lo que hacemos es mezclar esas plaquetas con el ozono para que reviente la plaqueta. Al reventar esa estructura interna, se forman una cantidad de proteínas específicas. Dentro de ellas están los factores de crecimiento. Ellos son los que van y reparan, reconocen la estructura que está dañada. Empieza a haber la multiplicación celular, la agregación y la diferenciación de un tejido con otro. Porque en una rodilla hay hueso y hay ligamentos. Entonces, ella empieza a reparar por zonas. Entonces, empieza a reparar, digamos, todas las pacetas articulares lentamente. Y luego se va a reparar los tendones, si están dañados los tendones. Entonces, se vuelve selectiva. ¿Por qué el paciente generalmente sigue comiendo de la forma habitual que lo está haciendo? Nosotros, para hacer esto, y ayer en el programa que le vi a usted el doctor, me parece muy importante. Nosotros, ante cualquier procedimiento que debamos realizar para regenerar articulaciones de cadera, de hombro, de rodilla, primero hacemos un ayuno terapéutico y hacemos una limpieza de nuestro organismo. Porque, ¿cómo pretende una persona con una lesión articular, con una cadera artrósica, con un hombro artrósico, seguir comiendo carne, seguir comiendo carne de cerdo, seguir estimulándose con su leche, seguir tomando o consumiendo cantidades de azúcar? Es lo primero que nosotros tenemos que afrontar. Una dieta, un ayuno terapéutico, cambiar su plan alimenticio. Y, desde luego, muy importante, la persona no debe de parar el ejercicio. Ayer también lo nombró usted, doctor. Es que la mayoría de muchos médicos ven a una persona con una artrósica. Usted no puede hacer ejercicio. Es una condición, después de un tratamiento de estos, que no se puede evitar el ejercicio. Porque, ¿qué va a hacer la articulación? Le van a entrar esos factores de crecimiento, la articulación se va a quedar quieta, se va a anquilosar. Entonces, al anquilosarse esa articulación, no presenta movimiento y lo que va a hacer es degenerarse un poco más. Lo que buscamos es una ejercitación lenta y progresiva. A medida que se esté haciendo esa ejercitación, los factores de crecimiento van dándole más fuerza a esa articulación. Entonces, es de vital importancia la alimentación y el ejercicio en este tipo de patologías. Sí, Jennifer, me puedo ver esas imágenes excelentes para que ustedes tengan y entiendan el porqué del tema de hoy y el porqué se puede utilizar prácticamente en todo el cuerpo. Había una imagen redondita donde decía aplicación dos o no en un disco. Y ahí estaba la columna vertebral. Y se estaba llegando a los sitios. Obviamente esto tiene que ser en manos de personas muy expertas. Y porque es que, pues perdónenme, uno ve que hay personas que han estudiado estética y están aplicando plasma. Yo creo que uno entiende que si a uno se le va al carro, pues los llevan del mecánico. Yo no puedo pretender que me lo arregle el pintor o el carpintero. Yo creo que todo en la vida tiene una secuencia y uno tiene que ser honesto con la vida y con lo que hace. Porque tengo que ver en esa persona a mi mamá. A mi hermano, a mi ser querido. Y eso es lo más importante. Y entonces, siendo un método muy bueno, siendo un producto que produce el mismo cuerpo, pues hay que también saberlo utilizar. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Así como yo traigo todos los especialistas y cuando estoy en consulta, cuando a mí me llegan ciertos casos clínicos. Afortunadamente me rodean 20 profesionales en el parque médico. Y en manizales, entonces yo le digo, es con este, es con el otro, con el otro. Porque hay gente que sabe más cosas y le pueden ayudar a uno. Miren ahí arriba las vértebras. Esa es una hernia discal. Esto se tiene que tratar en un quirófano con anestesia general o con anestesia epidural. Tiene que ir con muy buena instrumentación. Eso solamente tiene que ser en una clínica o en un hospital. Sí, pero perdón, pero quería mostrar esta imagen porque siendo un procedimiento de quirófano, estuve en varias cirugías en Armenia con Sporgel, con unos ortopedistas de trasplante de cadera. Y a todos los pacientes se les colocaba el plasma. Unos con ozono, otros sin ozono, pero se les colocaba el plasma. Si vamos viendo las otras imágenes, ustedes ven cómo todos estos procesos, estos procedimientos se pueden utilizar en los pacientes. Pero mucha gente se preguntará, doctor Javier, ¿qué es el ozono? Porque digamos, vamos a separar una cosa a la otra. Ustedes ya vieron la centrífuga para sacar el plasma. ¿Qué es ozonoterapia? Bueno, el ozono... Aquí está, perdón, bueno, antes de hablar del ozono, ahí están las imágenes. Miren, ahí están entrando en cualquier parte anatómica. Lo que él decía, esas cositas azules son esas cartílagos, esas facetas que se van degenerando y uno las puede reactivar. Claro, es que hay regeneración. Es que anteriormente uno escuchaba, la artrosis no tiene cura. Entonces era o la pastilla para el dolor o el quirófano. Y resulta que en los últimos estudios se demostró que las cirugías eran de pronto más peligrosas de lo que estaba pasando. Porque los resultados no eran los óptimos. Ahora, con los avances de las cirugías, la microcirugía, eso fue un auge muy grande. Entonces todo el mundo, no, microcirugía para la rodilla, microcirugía para la cadera. Y resulta que en los estudios donde nosotros hicimos finalmente el grado, nos demuestran que estas técnicas de aplicación del plasma rico en plaquetas o sonificado, es igual o más efectivo que la propia cirugía. O sea que nosotros ya encontramos un paso o una luz ante esos problemas artrósicos que decían, no, la artrosis no tiene cura, no, usted ya quédese así de por vida, no, usted no camine, usted no, no, es la limitación que le colocaban en la frente al paciente. Y se engordaban más sin problema. Entonces, ¿y qué es el ozono? Bueno, el ozono es la producción de, a través de, es coger y aplicar oxígeno medicinal a través de una máquina. Esa máquina tiene un dieléctrico, un potencial eléctrico, la cual lo transforma o lo transcribe en oxígeno 95.5, 99.5%, perdón, y 0.5 de ozono. El ozono tiene una capacidad increíble en el cuerpo de crear radicales para acabar con los radicales libres. Entonces, ¿qué es lo que hace el ozono dentro del plasma rico en plaquetas? Porque el plasma rico en plaquetas, ese plasma ha sido utilizado en artrosis, en muchas heridas, en muchas otras patologías. Pero la utilización con ozono es donde se está manejando últimamente, donde ha tenido el mayor éxito posible. Entonces, ¿qué hace el ozono? Ese gas viene y entra a ese líquido amarillo que vimos ahora, lo golpea, y dentro de ese líquido amarillo hay unas estructuras que se llaman plaquetas. Las revienta. Se produce una, va a hablar un poquito técnico, se produce una reacción y se liberan ozonoides. Esos ozonoides hacen que se liberen los factores de crecimiento de esa plaqueta. Pero fuera de esos factores que son los que van a hacer la regeneración, que van a reparar el tejido, quedan unos peroxis o unos derivados de ese ozono, que son los que ayudan y motivan a que se termine la inflamación y que vaya a buscar muchos campos donde hay dolor. O sea, sirve de analgésico y antiinflamatorio a la vez. O sea, que tenemos una doble potencialización para todo este tipo de articulaciones. Es muy importante que ustedes entiendan algo. Lo que Javier dijo ahora lo escuchamos a diario en nuestras consultas. Llega el paciente y nos dice, no, fue que a mí me dijeron que yo ya no tenía tratamiento, que me tenía que quedar quieto, que no podía volver a hacer ejercicio. Y son un poco de actitudes tan negativas para que el paciente ya se quede con su enfermedad, muera con su enfermedad, ya no hay más que hacerle. Y no. Afortunadamente, pues, existen este tipo de terapias. Hay personas que por un otro motivo dicen, no, me hago la cirugía. Uno tiene que ser muy respetuoso con el paciente. Uno no puede obligar al paciente a que se haga X procedimiento. Pero no significa tampoco que el hecho que no se la quiera hacer se tenga que ir a morir del dolor o de la incapacidad o de la invalidez en su casa. Entonces, son complementos. Ya estamos hablando de una serie de procesos patológicos. Vamos a ir a este corte comerciales para empezar a contar ciertos casos clínicos donde se ha evidenciado y se ha demostrado los resultados. Como dice Javier, esto no es un tema nuevo. De pronto, se está empezando a utilizar cada vez más, pero tiene un historial muy amplio. Ustedes, si entran y buscan en los medios de internet, encontrarán muchísima información acerca del plasma rico en plaqueta y de la ozonoterapia. Después de este corte comerciales, regresamos con todos ustedes en directo en Conexión Vital desde Manizales. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimes en Pereira y en Manizales. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante fruto de la investigación del Dr. Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el hiposlínea en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Freddy, Freddy, con su centro de divulga. Ustedes nos disculpan, esto estamos en directo y estaba comentando con el Dr. Javier Rodríguez de todo lo que se debe hacer y realmente uno puede facilitarle a ustedes, los pacientes, de pronto ustedes escucharon que les decía de tener la centrífuga. La centrífuga, si de pronto Jennifer, ella mostró una foto ahora de un equipo que es donde se procesa la sangre. Porque yo quiero que entendamos algo y yo les voy a explicar algo de fisiología, cómo funciona el cuerpo. Nosotros siempre hemos hablado de la sangre. Uno tiene el 10% de lo que uno pesa es sangre. Es decir, que si yo peso 70 kilos, tengo un promedio de 7 litros de sangre. Quienes pesen 88 litros, quienes pesen 99 litros y así. Pero hay una cosa que es muy grande dentro del cuerpo, para que ustedes entiendan por qué nosotros decimos que el 70% del cuerpo humano es agua. Así como la tierra, el 70% de la tierra es agua, el cuerpo humano el 70% es agua. Nosotros tenemos un promedio de 18 litros de linfa. Y por la linfa van desechos, van alimentos, van proteínas. Y muchas personas, les cuento, quienes han visto a alguien con una úlcera varicosa, en esas úlceras drenan como una agüita. Esa agüita es plasma. Y cuando ustedes se hinchan, ¿qué es que tengo hinchados los pies? Se hinchan es de plasma. Entonces, para que vean la cantidad de plasma que nosotros tenemos. Entonces, uno tiene arteria, vena, nervio y un vaso linfático, que es donde va el plasma. Los linfáticos tienen los ganglios. Y allí es donde aparecen en esos ganglios los problemas de leucemias. Es decir, para que ustedes vayan atando una cosa con otra y cada vez se familiaricen más con la medicina. Ahora, lo que se hace es sacar la sangre y se lleva a una máquina que se llama centrífuga. Y en ese tubito hay un componente para que esa sangre no se coagule. Expliquemos todo ese proceso, doctor Javier, para que la gente entienda por qué cuando va a una consulta de ustedes, para que le hagan el procedimiento de plasma rico en plaqueta con ozono, porque va al laboratorio, se le saca la sangre y todo lo que se debe de hacer para finalmente ver lo que ustedes dieron ahora. Una jeringa dentro de una articulación con su propio componente, con su propio medicamento. Bueno, vuelvo a ser claro, la sangre tiene que ser del mismo paciente. No puede extraerse sangre de un paciente y se la aplicará a otro paciente, ni así sea su familia. Por eso se llama autólogos. Entonces, lo que normalmente se hace es sacar 10 a 20 centímetros de la sangre del paciente. Se lleva a una centrífuga, pero antes esa sangre se recoge en un tubito. Los tubitos vienen con una norma internacional, los cuales tienen en el fondo un anticoagulante. Es precisamente para que esa sangre no se coagule y pueda liberar el plasma. Los factores anticoagulantes están el citrato de sodio, está el hepta y está el heparina o el heparanizado. Este es el mejor. Se ha descubierto desde el año 2010 un médico italiano, el doctor Remberto Re, en unas pruebas que hizo, demostró que se produce heparinizando el suero, se produce el doble de la cantidad de plaquetas que es con cualquier otro anticoagulante. Entonces, una vez escogido el anticoagulante, se pasa a una máquina que vimos ahora que es redonda, que hace que gire esa sangre, ese tubito de esa sangre, empieza a girar a 3.000 revoluciones por minuto. Si lo hace por debajo, va a tener menor cantidad de concentración en plaquetas. Lo que buscamos es que esté arriba de las 3.000 revoluciones por un lapso de 10 minutos. Si lo hace por menos de 10 minutos, también las plaquetas van a ser inferiores. Entonces, cuando tenemos los 10 minutos, es un plasma y heparinizado es un plasma muy rico. Le estaba comentando yo al doctor, fuera de cámaras, que si el paciente tiene una artrosis demasiado severa, lo que hacemos es centrifugar dos veces, o sea, centrifugaríamos 10 minutos y luego pasaríamos a una centrifuga de 6 a 7 minutos. Ahí está la máquina, la centrifugadora. Entonces, en esos muy crónicos, hacemos una doble réplica de centrifuga. Ahora, es muy importante cuando al paciente lo van a sangrar. No debe llevar el torniquete en el brazo, porque eso causa cierta lisis de parte de glóbulos rojos. Y eso hace que se refleje que ese plasma no sea el mejor. Mata muchos glóbulos rojos el alisis. Ahí está centrifugado. Ahí está. El color amarillo que vemos es el que nosotros utilizamos. Desde luego, el laboratorio nos manda nosotros solamente la parte amarilla. O sea, con una pipeta especial, o con una jeringa especial, se extrae ese líquido amarillo y es el que nos lo llevan en el tubito. Mucha gente lo hace el día anterior y lo llevan en un medio refrigerado. Este complemento amarillo es el que nosotros utilizamos para regenerar. El que nosotros utilizamos con el ozono para reparar la lesión. Ahí está todo el proceso. Después de que ustedes tienen este componente plasmático, aquí ya se está retirando, se le mezcla el ozono. El ozono. ¿Cómo se debe mezclar el ozono? La cantidad... Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a trabajar un hombro. Si nosotros extraemos del paciente y nos llevan 3 centímetros de plasma rico en plaquetas, ahí el plasma está solo. Nosotros, ¿qué hacemos? Le agregamos la misma cantidad de ozono en una concentración específica. Igual, nosotros trabajamos entre 40 y 60 microgramos por mililitro de ozono. Le igualamos la cantidad. Si tenemos 3 centímetros de plasma, igualamos 3 centímetros de ozono y lo vamos a combinar, a agitar lentamente durante un minuto. Y luego procedemos a aplicarlo. ¿Cómo lo aplicamos? Dentro de la articulación. Hay varias técnicas. La técnica que escoja y el médico que la quiera utilizar. Es muy bueno a veces eliminar un poquito de ozono, aplicar ese plasma ya enriquecido y volver a aplicar otro poco de ozono. Agiliza, da mejores resultados y optimiza la calidad de esa articulación. En cuanto a dolor y a limitación. Aquí vemos esta imagen que es muy frecuente en los pacientes, en los meseros, en los jugadores de tenis, en las personas que hacen la misma actividad en una empresa. Tienen un solo movimiento y terminan haciendo una tendinitis, una inflamación que produce un dolor severo. Estos son pacientes con problemas del manguito rotador, con problemas de hombro que son tan frecuentes, artrosis de hombro. Aún se está haciendo ya trasplante de hombro. Y entonces, muchas personas ante el temor buscan este tipo de terapias. De pronto no da un resultado tan inmediato como el procedimiento quirúrgico, pero sí da un resultado muy positivo en saber que el mismo cuerpo, con este producto, que es del mismo cuerpo, como dice el doctor Javier Rodríguez Valencia, que es autólogo, que empieza a regenerar, a reparar, a reactivar. Aquí se está haciendo en la rodilla tantas lesiones de todo tipo. Pues aquí se nos iría al programa hablando de problemas de rodilla, pero entre esos ligamentos, tendones, de cartílago, de las facies, son muchos procesos degenerativos, traumáticos que se presentan en la rodilla. Y esto es una gran posibilidad. Pero algo que él hace mucho énfasis, y lo tenemos muy claro en la práctica nuestra, es que los pacientes, estos tratamientos van acompañados de un proceso de desintoxicación, de ayunos, de dietas, de cambio de alimentos oxidativos, como las carnes, las lácteos, los azúcares, embutidos, todo eso, porque pueden estropear inclusive el resultado terapéutico, porque mucha gente dirá, no, yo me hice eso y no me sirvió para nada. Y es el mismo cuento, es la persona que va con un problema de dolor de cabeza, o de acné, o de manchas en la cara, y le tratan estas cosas, pero nadie le trató su estreñimiento de cinco días. Entonces, es un manejo integral, y eso es una de las cosas, por eso ahí dice Javier Rodríguez Valencia, medicina biológica. Porque es que lo que nosotros queremos hacer es un manejo integral, y nos apoyamos en qué, en el grupo de profesionales, que los odontólogos neurofocales, que la nutricionista, que la persona que hace diferentes apiterapias, tantas cosas que en conjunto hacemos. La doctora Luz Amparo Gil, que hace la apiterapia con nosotros, se apoya muchísimo del doctor Javier para hacer ciertos procedimientos, y así cada uno de los médicos que trabaja con nosotros, porque sabemos que el cuerpo humano es un rompecabezas, que si no se arma con todas las piezas, quedan vacíos. Es un juego de ajedrez, que si no tiene todas las fichas, es muy difícil jugar el partido. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos contarles a ustedes, ese manejo integral. Contemos un poco de ese proceso de la consulta y del manejo integral que se hace acompañado a estos procedimientos, doctor Javier. Bueno, generalmente un paciente llega a nuestro consultorio y ese paciente viene porque ha tocado muchísimas puertas, especialmente la puerta del dolor, donde ya nadie lo ayuda, generalmente lo limitan. Usted ya no puede hacer ejercicio, usted tiene que irse para su casa, le han puesto su lápida prácticamente en la cara, que es lo que nos parece a nosotros muy triste, porque el médico que le mandó a eso no está pensando allá cuando tiene al frente que si es su hermano, que si es su mamá, que si es su hermana, que si es un familiar. Nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Ese paciente que se sienta al frente de nosotros lo vemos como si fuera nuestra familia, como si nos doliera. Yo incluso a muchos pacientes les digo, les voy a cambiar esta aguja, estas agujas pequeñitas, les voy a poner esto que es porque uno siente que ese paciente allá que está al otro lado está esperanzado en que uno le brinde otra posibilidad. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer un manejo integral. Nuestro paciente de rodillas tiene que cambiar su alimentación. Ese paciente no puede comer carne de cerdo, no puede comer carnes rojas, tiene que bajar el azúcar considerablemente y tiene que cambiar los hábitos con alimentos lácteos. Desde allí empezamos a hacer un programa y de acuerdo a la patología que tenga, si es de su hombro, su rodilla, su cadera, miramos qué cantidad de plasma se requiere, dónde la mandamos a centrifugar, mandamos una prescripción muy detallada, dónde lo debe hacer, no la trae y empezamos la aplicación de esto. Desde luego, esto va acompañado de otras terapias con láser para estimular, para hacer mayor efectiva la regeneración. El plasma, cuando libera sus factores de crecimiento, es como cuando uno está construyendo una casa. ¿Y los factores de crecimiento qué es? Son los cimientos, pero el resto de plasma que lleva proteínas son los ladrillos, pero esos ladrillos los tenemos que pegar. Entonces, ¿por qué vamos a pegar los ladrillos? Con la alimentación. Entonces, vamos a estimular con alimentaciones que tengan oligoelementos como zinc, cobalto, magnesio, manganeso, todos estos productos que ayudan. Y unos aminoácidos esenciales que están en alimentos muy naturales como la quinoa, el magnesio en el cloruro de magnesio. Entonces, todos estos elementos nos van a soportar esa casa que estamos construyendo. Entonces, esos microelementos y esos aminoácidos esenciales es el cemento con que ya estamos dándole la pega de cada ladrillo que estamos construyendo. ¿Cada cuánto se debe hacer esta terapia? Bueno, si utilizamos plasma rico en plaquetas solos, se debe hacer cada semana. Si utilizamos plasma rico en plaquetas o zonificado, se puede hacer semanalmente o quincinalmente. La literatura cita de que la efectividad para reducir el dolor con el plasma rico en plaquetas aparece a partir de la tercera sesión. Y con el plasma rico en plaquetas o zonificado, el dolor se baja el 90% desde la primera sesión. Incluso hay tratamientos que no necesitan, sino con plasma rico en plaquetas o zonificado, de cuatro a cinco sesiones. Eso. Y ya después de esas cuatro o cinco sesiones, usted sigue con una serie de terapias. Usted lo ha visto acá con el manejo del láser, con el ozono. Hablemos de esas terapias de apoyo que continúan al tratamiento del plasma rico en plaquetas. Bueno, generalmente lo que comentamos ahora, el programa es complejo. Entonces, yo vengo y le pongo a mi paciente que está con demasiado dolor. Le ponemos el plasma rico en plaquetas. Enseguida tenemos un láser quantum, un láser que es de depósito. Venimos y se lo aplicamos. Después esa articulación la forramos en un ungüento especial. La protegemos con un plástico osmótico. Entonces, es un proceso que tarda. Es una terapia que se demora entre 40 y 50 minutos. No es una terapia que llegamos, le ponemos el plasma y usted se fue. No. Hay que hacer que esas articulaciones queden bien conformadas en lo que le estamos aplicando. Y desde luego, cada terapia, el paciente lo mandamos a ejercitarse. Ese paciente no puede ir a la casa a colgar su pie, a usar un bastón, porque es lo que menos queremos, que ese bastón se replique en su cerebro. Y que le quede grabado en su cerebro y empiece ese paciente a usar el bastón y va quedando en su cerebro derecho, que es nuestro inconsciente grabado. Y el paciente se va apoyando cada vez más en eso. Yo generalmente evito que el paciente use bastón. Lo ponemos a hacer ejercicios moderados, ojalá en piscina, donde la resistencia se vuelve menor. Pero ese paciente al menos tiene que caminar en su casa, alrededor de la cuadra. Y cada día lo vamos haciendo un poco más fuerte para que esa rodilla vaya fortaleciendo, al igual que los nutrientes que esté consumiendo sean muy sanos, que lo que se esté tomando sea muy sano para él y contribuyan a una mejoría total. Esto es clave. Y ayer que hacíamos también el programa, insistíamos en que es un pecado quitarle a un paciente el ejercicio. El ejercicio estimula el crecimiento, el ejercicio es necesario, el sol. El sol maravilloso. Entonces, miren, que es que estamos hablando de una serie de posibilidades terapéuticas que nosotros queremos que ustedes conozcan. Entonces, hablando de nutrición, desintoxicación, dieta, ayuno, deporte, hidroterapia, porque estamos hablando de piscinas, estamos hablando adicionalmente del ozono rico en plaquetas, de lo que continúa, que es el ozono. Es decir, son muchas cosas, como para que uno le diga a la persona, señora, usted no me diga a hacerle. Señora, lo que usted tiene es por la edad, porque esto no limita la edad tampoco. Nada, nada, no. Entonces, el tema ya no es por la edad, el tema es que ya no hay nada que hacerle. Sí, hay mucho. Digamos que, lamentablemente, para ese médico que la estaba tratando, él llegaba hasta el medicamento, pero no significa que no haya más que hacerle. La medicina es muy amplia, es muy linda. Ahora que regresé a este congreso en Estados Unidos de Medicina Ayurvédica, que es la medicina hindú, uno se da cuenta que terapias son muchas y que sigue siendo la mente, finalmente, la que ayuda a controlar y manejar tanto estos problemas. Yo sé que este tema va a generar muchas inquietudes. Quiero que tengan presente estos teléfonos para que el doctor Javier Rodríguez Valencia le resuelva a ustedes todas sus inquietudes. En nuestro Parque Médico, en Pereira, que da media cuadra, la Iglesia de la Pradera, el teléfono es el 330-7104, 330-7104 y el 330-3975. Y en Manizales, el teléfono es el 880-3848, 880-3848 y el 884-9272. Estos programas quedan grabados en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno en YouTube, van a aparecer cada día los programas grabados. Muchas gracias, doctor Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y quiero recordarle a todos los pacientes que no hay limitaciones, que no hay nada para hacer. No, hay muchas alternativas y posibilidades en su enfermedad, en su dolor, especialmente en este tipo de articulaciones. Les quiero recordar el teléfono, el celular, por si alguna vez les queda imposible comunicarse. Mi celular es el 321-642-0838. No se les olvide que hay posibilidades terapéuticas para múltiples enfermedades. Y a todos ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y no olviden remisión todos los días a las 11 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital Un encuentro diario con la salud Una cita armoniosa con el mundo Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida